Y cuando nos acercamos la mirada a los sistemas comunales de gestión de recursos, incluso en territorio europeo, se suelen describir mecanismos bastante explícitos que impiden un ahondamiento de la desigualdad, que no digo que en muchos casos exista, pero digamos que impiden que se ahonde. Y me explico, muchos de estos sistemas comunales europeos conviven y convivieron sobre todo con la presencia de poderes centralizados, estatales, pero se presentaban como diferenciados y a menudo o muy a menudo enfrentados a su lógica. Y es algo bastante aceptado que la permanencia tardía de esos sistemas comunales funcionaba como una especie de dique de contención contra el ahondamiento de la desigualdad que estaba implementando a partir del siglo XVI, XVIII, el emergente capitalismo. Como si se contraponiese una lucha quizás por la igualdad frente a una lucha por la desigualdad que el desarrollo del capitalismo estaba intentando imponer. Claro que sí. Las revoluciones liberales en singular lo que suponen es un acoso visible con respecto a esas estructuras comunitarias más o menos naturales. Me imagino que estás pensando en lugar principal en los consejos abiertos y en los bienes comunales que permitían que singularmente en los momentos de crisis las capas más desfavorecidas de la población en el mundo rural encontrasen un espacio para salir adelante que se asentaba en el apoyo mutuo y en el despliegue de prácticas que en el fondo tenían un carácter autogestionario. Cabe preguntarse, reitero esto, en qué medida esas instancias que existen de manera jurídicamente formal en sociedades como las nuestras conservan buena parte de su vigor de antaño. Pero el problema principal, sospecho que es lo que llevamos dentro de la cabeza, las últimas décadas han entronizado una propuesta tan aberrantemente individualista que pese a lo que acabo de sugerir en términos del despliegue, en escenarios de catástrofe, de prácticas de autogestión y de apoyo mutuo, me temo que el panorama no es particularmente halagüeño de cara al futuro, pero al mismo tiempo me pregunto a menudo si no estamos cerrando demasiado deprisa la posibilidad de que ante un escenario de colapso general emerjan en los propios países del norte, lo de los países del sur discurre por otro camino, esas prácticas de autogestión y de apoyo mutuo que históricamente se revelaron en escenarios también muy difíciles, al calor de los bienes comunales o de los consejos abiertos.